Bienvenidos a todos al canal de Essence Little Giants. Bueno, en este vídeo de hoy vamos a hacer algo que no hemos hecho nunca. Estáis viendo por el título que es un vídeo muy especial. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Yo soy Yey, junto con mi marido Antonio. Llevamos ya casi dos años en el mundo del Network Marketing. Somos distribuidores de los productos de Essence y abrimos este canal para dar los productos a conocer y también ayudar a otras personas, a otras familias, a tener más salud, más dinero y más tiempo. En este vídeo vengo a daros las gracias de corazón, de parte de los dos, por hacer todo esto posible. Gracias por estos casi dos años que hacemos ahora en el verano con el canal. Por todo, todo el apoyo que hemos recibido. Hemos recibido muchísimo, muchísimo apoyo. Gracias por los comentarios, gracias por compartir los vídeos, por los me gustas, por los no me gustas. De verdad, gracias por todo, porque gracias a vosotros esto hoy es posible. Cuando abrimos el canal, yo no me imaginaba haciendo un vídeo así, con más de 500 suscriptores. Todavía recuerdo mis primeros vídeos, donde le daba muchas vueltas incluso si los subía o no. Y bueno, esos nervios que aún tengo dentro al día de hoy cuando hago los vídeos, ¿no? Pero realmente mi meta es eso, transmitiros todo lo que sé sobre los productos, sobre este negocio, que nos puede ayudar realmente a muchísimas personas. Y bueno, nosotros dimos el paso, estamos súper agradecidos porque seáis parte y estáis aquí hoy con nosotros. Y por eso queremos hacer algo que no hemos hecho nunca en nuestro canal hasta hoy. Vamos a sortear nuestro producto estrella. Vamos a hacer un sorteo de un perfume de hombre o de mujer para todas aquellas personas que dejen un comentario en este vídeo, ¿vale? Si ya estáis suscritos al canal, en vuestro comentario, coméntanos, cuéntanos por qué te suscribiste. Y bueno, si no, también coméntanos qué te ha hecho llegar a este vídeo, ¿no? Vamos a sortear nuestro producto estrella, nuestros perfumes, el día viernes 20 de marzo, perdón. Así que no olvidéis darle a la campanita para que os llegue la notificación cuando lo subamos. Así que bueno, comentar el vídeo, compartirlo con vuestros familiares, con vuestros conocidos, que ellos también puedan participar. Y de corazón, gracias. Queríamos de verdad daros la gracia porque es que yo realmente no me imaginaba tener todo este apoyo, ¿no? Tener más de 500 suscriptores. Bueno, realmente, aunque nuestra meta era ayudar y compartir lo que sabíamos, no sabíamos hasta que íbamos a llegar a este punto. Entonces, vamos a seguir subiendo, por supuesto, muchos vídeos. Ahora vamos a estar más por YouTube que nunca para que conozcáis los maravillosos productos y que todo el mundo pueda también conocer esta gran, gran oportunidad. Esta oportunidad realmente está solucionando problemas, ¿vale? Problemas que muchos pasamos a veces, a diario. Entonces, si quieres incluso más información, os voy a dejar mi número de teléfono en la cajita de información abajo. Podéis escribirme, llamarme. Encantada, os informaré de todo. Y incluso os podéis registrar gratuitamente en la web essenceworld.es con el ID de sponsor 94006945 que también os lo voy a dejar abajo en la cajita. Y bueno, mirad vosotros mismos. Tenemos más de 1.200 productos certificados, nuestros socios, las ventajas, beneficios. Todo esto también lo comentamos con muchísima más profundidad en las formaciones que tenemos con Essence Little Giants. Que, bueno, si queréis ser parte, perdón, queréis ser clientes o distribuidores, ser parte de estas formaciones, lo dicho, escribirme también al WhatsApp. Incluso nos podéis encontrar en Facebook. Nuestra página es JLS Essence o mi perfil personal de J. Smallwood. Y estaremos de verdad encantados de ayudaros. Tenemos unos productos maravillosos que tenéis que probar. Una oportunidad que realmente está ayudando a muchas personas y muchas familias. Así que, de verdad, dejar tu comentario, participar en el sorteo. Os deseo muchísima, muchísima suerte. Darle a la campanita para que os llegue la notificación cuando hagamos el sorteo. Y, de nuevo, que no me cansaré de decirlo, muchísimas, muchísimas gracias porque todos vosotros hacéis que este canal sea posible. Y os lo agradecemos de corazón. Muchísima suerte a todos con el sorteo. Os veo muy pronto porque, como he dicho, tenemos muchas cositas preparadas. Un besazo enorme y hasta la próxima. Y, de nuevo, que no me cansaré de decirlo. Y, de nuevo, que no me cansaré de decirlo. Y, de nuevo, que no me cansaré de decirlo. Y, de nuevo, que no me cansaré de decirlo. Y, de nuevo, que no me cansaré de decirlo. Y, de nuevo, que no me cansaré de decirlo.